En aquellos tiempos, de nubes, de nubes, de nubes, mi corazón de rosa, corazón de rosa, yo aún sigo enamorado de ti, mi hija es rosa. Ya no es posible que nos cocine a hablar, de nubes, de nubes, de nubes, ya no es posible que nos cocine a vivir, la jubes, de nubes, y aún sigo enamorado de ti, mi hija es rosa. Te diste guarde para mí eternamente Separar de tu sola muerte Amor como usted jamás ha de existir Y a nuestro peronero de verdad los bendiciones Y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Yo aún sigo enamorando de mí, mi linda esposa